que son prendas, que son rápidas, son baratas, que no solucionan la vida, pero también uno tiene que ser súper consciente del daño que hace y lo que está ligado atrás de eso. Yo no voy a ir con la bandera así como, no, no consuman, porque uno lo consume, es fácil, saca de apuro, pero también hay que ser consciente de lo que estás haciendo, de dónde viene eso, y también tratar de ir alternando con estas joyitas que son vintage o cosas quizás de lujo, o no sé, con lo que uno pueda. Pero lo que sí creo, John, tú que eres asesor de imagen, ahí me vas a, lo que sí, yo creo que uno tiene que tener un closet inteligente. Muy práctico. Comprendas totalmente combinables, cosas de que, porque aparte lo que pasa mucho es que cuando uno consume, 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 tiene mucha, mucha ropa, nada, primero, sientes que no tienes nada, que nada te combina, entonces yo creo que el trabajo que hacen los asesores de imagen es muy bueno, porque uno tiene que tener un closet inteligente, saber cuál es tu look, saber cuáles son tus básicos, y ahí ir jugando, ir combinando. Así es, Laura, pero lo único que yo creo que uno puede reutilizar o reciclar es el marido, eso no. Ah, eso sí, los hombres se usan y se desechan, eso es lo único. Eso no se recicla, porque recuerden que son las tres R's, que es reciclar, reutilizar y reducir. Hola, hola, qué alegría volver a saludarlos en un nuevo capítulo más desde los estudios de D en Escuela. Pero antes de presentarles mi invitada de hoy, que es una mujer de lujo, mejor dicho, estoy feliz hoy más que nunca, quiero contarles que los invitamos para que se suscriban aquí en la campanita, en nuestro canal, y se enteren de todo lo que pasa aquí en D en Escuela. Pero además también ustedes pueden seguir la página oficial de la escuela D en Image. Ahí se las voy a dejar para que ustedes compartan. Entonces, si quieren tomar asesoría a ustedes, o si quieren aprender, estudiar, hacer asesores, ahí está toda la información completa con todos nuestros vendedores. Y además, los voy a invitar para que se queden hasta el final, porque vamos a revelar las joyitas de esta persona que hoy me acompaña, que es una mujer encantadora, guapísima, dedicada a los medios, influencer, tiene marca de vitaminas. Además, también consumiza la ropa, porque el tema del día de hoy es recicla, reduce y reutiliza. Ahora, señoras y señores, con un fuerte aplauso recibimos a Laura Prieto. Gracias, John, por esa presentación. Me encantó. Y creo que más. Feliz de estar acá en tu podcast, feliz de estar acá en D en Image. Me encanta. Es como mi segunda casa. Eso. Voy a poner el closet acá y voy a venir a vestirme, a arreglarme. Los chicos me asesoran. Increíble. La hemos pasado increíble. Bueno, Laura está acá precisamente porque es una mujer que se dedica a todo. Tú estás en todas. En todas. La gente te ama. Un millón de seguidores en Instagram. Tiene su marca de vitaminas también. Y lo que hoy traemos puestos, esta chaqueta, con esa chaqueta que ustedes están ahí. Bueno, las personas que nos están escuchando, podemos más o menos hacer una descripción de los colores, de la intervención, de la customización también que ella hace, en su página, Laura María. Laura María. Laura María. Laura María Chile. Es como un emprendimiento que tiene también a los seguidores y que te ayudó súper bien con eso. Pero antes de ir a hablar de eso, hablemos de, para ti, qué significa la sustentabilidad, Laura. Para mí la sustentabilidad, siempre, la sustentabilidad en mi vida siempre estuvo de la mano de la moda, medio inconsciente, ¿no? De chica. La verdad que yo tengo que decir que vengo de una familia que, por ejemplo, mi abuela y mis tías abuelas eran muy glamorosas. Es que, Uruguay, por favor. Dejaron un closet, pero rico en ropa. Entonces, yo de chica siempre me gustaba ir meterme al closet de mi abuela, de mis tías abuelas, porque siempre tenían joyitas. Y yo como que siempre iba vestida como muy cool, pero con ropa vintage. Y siempre amé la ropa vintage. Después, bueno, me metí a estudiar teatro cuando salí del colegio. Y también, bueno, me vine a vivir a Chile y conocí lo que era Bandera. Ya, el famoso Paseo Bandera, que para los que nos escuchan, porque además te cuento la verdad que nos ven en México, en España, en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Y para toda esa gente que está conectada, les mandamos un beso gigante. Paseo Bandera es un paseo popular aquí, donde hay mucha ropa utilizada, reutilizada. Reutilizada. Eso. Ropa americana. De segunda mano. Eso. Bueno, y ahí, en ese minuto, la ropa reutilizada no estaba tan de moda, pero era muy económica. Y yo siempre como que trataba de vestirme estilosa. Siempre. Pero sin gastar mucho. En ese minuto, porque era estudiante de teatro. Pero, bueno, encontraba muchas joyitas y todo el mundo me decía, ¿de dónde sacaste esto? Y la verdad que siempre me crié con moda reutilizable, ya sea por mi familia o porque a mí me gustaba. Entonces, yo creo que creé como una cultura inconscientemente. Además, también, tú tienes el tema de ropero, que te juntas con las amigas y venden todo esto que tú le llamas joyitas. Exactamente. Desde ahí viene eso. Tengo dos amigas, grandes amigas mías, que también son diseñadoras de vestuario. Yo soy más amateur. Bueno, y la verdad que nos juntamos y en Laura María creamos otro segmento que se llama Yo la quiero. Y hacemos lives como una vez al mes. Y hacemos ventas de clóset, subastas en vivo. Y vendemos joyitas. Nosotros buscamos joyas usadas de marca o cosas valiosas o ropa nuestra que quizás usamos o ropa que queda en nuestra tienda. Y es más, nosotros también recibimos de la gente que nos sigue, nos escribe, nos dice, oye, me compré esto, nunca lo usé, lo quiero reutilizar, lo quiero vender. Entonces, nosotros lo recibimos, lo vendemos y le cobramos un porcentaje por eso. Mira, sí, contribuimos con el medio ambiente, porque además la industria de la moda es la segunda industria que más contamina. Que más contamina, sí. Y qué bueno que podamos hacer entonces esto y que tú te abanderes y estas personas contando seguidores, que también seas un ejemplo en redes sociales. Yo creo que tú haces un buen uso del recurso de las redes sociales. ¿En serio? Claro, porque haciendo esto y contribuyendo de esta forma, la gente igual se empodera un poco y conoce un tema que recién está, yo creo que tiene un audio como de 2018 más o menos, acá en Chile, estaba leyendo justamente, en el que la gente se ha ido como reciclando, porque una cosa es reciclar en casa, en estas que son rojitas, las basuras, todo esto, en el compost y todo este tema, y otra cosa es con la ropa, porque además, cuando uno está ligado a este mundo, como por ejemplo tú que eres muy televisiva, que estás en eventos todo el tiempo, es muy difícil. Es muy difícil y yo creo que pasan dos cosas. Uno, para mí que claro, yo por ejemplo, hoy día tengo tres cosas anotadas en mi agenda, tres eventos, que es este podcast, después tengo que ir a un programa de televisión en el cual trabajo, después tengo un evento, entonces siempre estoy ligada a los looks que voy a usar y obviamente es súper normal que uno caiga en el fast fashion. Claro. Que son prendas, que son rápidas, son baratas, que nos solucionan la vida. Totalmente. Pero también uno tiene que ser súper consciente del daño que hace y lo que está ligado atrás de eso. Exactamente. Yo no voy a ir con la bandera así como, no, no consuman, porque uno lo consume, es fácil, saca de apuro. Y es barato. Pero también hay que ser consciente de lo que estás haciendo, de dónde viene eso y también tratar de ir alternando con estas joyitas que son vintage o cosas quizás de lujo o no sé, con lo que uno pueda. Pero siempre tratar de ser consciente con la moda, de ser consciente con lo que contamina la moda y también la ropa vintage es tan linda. Es súper hondera. Porque aparte, otra cosa que pasa es que con el fast fashion, como que todos andan vestidos iguales. ¿Cierto? Como uniforme. Todos del mismo uniforme. Entonces uno también con las cosas vintage o con las cosas personalizadas, uno trata de darle como su sello personal. Y sobre todo acá en Chile a mí me parece que cuando algo pega, todos andan vestidos iguales. Así es, Laura, pero lo único que yo creo que uno puede reutilizar o reciclar es el marido. Eso no. Ah, eso sí, los hombres se usan y se desechan. Eso es lo único. Eso no se recicla porque recuerden que son las tres R's, que es reciclar, reutilizar y reducir. Oye, esa palabra sí que nos toca fuerte, ¿no? Nos toca fuerte. Reducir es complicado porque cuesta mucho, sobre todo cuando uno está en un ambiente como este. Sobre todo nosotros que estamos todo el rato, que nos encanta innovar, nos encanta vestirnos bien. Tenemos muchos eventos sociales. Nosotros trabajamos con nuestra imagen. Total. Entonces, no, no reutilizamos los maridos ni tampoco reducimos. Ahí más o menos, ahí más o menos reducimos. Pero lo que sí creo, John, tú que eres asesor de imagen, ahí me vas a... Lo que sí, yo creo que uno tiene que tener un closet inteligente. Muy práctico, total. Con prendas totalmente combinables. Es cosa de que, porque aparte lo que pasa mucho es que cuando uno consume, consume, consume y tiene mucha, mucha ropa, nada... Primero, sientes que no tienes nada. Exactamente. Que nada te combina. Entonces, yo creo que el trabajo que hacen los asesores de imagen es muy bueno porque uno tiene que tener un closet inteligente. Saber cuál es tu look, saber cuáles son tus básicos y ahí ir jugando, ir combinando. Es que en la medida en que tú vienes acá a DM y tomas la asesoría de imagen, tú descubres, primero, que te conoces, segundo, te potencias y cuando además en nuestros servicios tenemos el personal chopper. Y eso te ayuda, primero, a reducir gastos, segundo, a hacer compras inteligentes y además también a optimizar el closet. Totalmente. Porque tú aprendes y tú dices, ya, hago una lista de mis básicos, sé lo que tengo, lo que me falta, voy y compro, pero no compro por comprar. No me lleno de cosas, sino que optimizo el closet y se ve más armonioso, tú entiendes muchas más cosas y aprendes que una prenda puede ser muy versátil. Muy versátil. Y la puedes utilizar, por ejemplo, un vestido, unos zapatos, una cartera, cambia un look o lo subes o lo bajas, depende a dónde vayas a estar. Totalmente. Por ejemplo, yo hoy día ando con este vestido negro y de repente, por ejemplo, puedo llevar unos tacos en el auto y tengo que ir a un evento, me cambio un blazer y ahí vamos jugando con los looks. Hay una palabra que está muy de moda por este tiempo, yo la vi mucho en Europa y ya está aquí en Chile, de hecho, Ritei la incorpora un poco y es customizar. Y esto no es más que intervenir las prendas, que hacerlas personales, yo me quiero poner de pie, ¿puedo ponerme de pie? ¿Sí? Voy a pedir permiso de la producción. Porque primero quiero mostrar esto, que está espectacular, esto lo hizo Lauri. Maravilloso. Lo hizo Lauri, me escucha. Oye, está divinísimo esto y cuéntanos aquí, ¿qué hay, Lauri? ¿Qué tiene eso acá? Una Virgen de Guadalupe, eso me lo traje. Yo tan virginal. Sí, una siempre virginal. Bueno, La Virgen de Guadalupe, yo creo que es un sello dentro de Laura María. Yo empecé a diseñar carteras, también hay carteras, se me mezclan los negocios. Empecé a diseñar chaquetas y bueno, desde que empecé, empecé pintando y de repente se me puso en la mente La Virgen de Guadalupe, porque tengo, no sé, la amo, no sé si soy devota, pero ella la siento presente en mi vida. Y tú me dices que ella es morenita como yo, es linda, me encanta. Me encanta. Y bueno, y una vez como hurgueteando, no sé qué, llego a un lugar en la playa, en Maitencillo, y conocí a un chico que viaja mucho a México y traía unos parches maravillosos de La Virgen de Guadalupe. Y a mí se me puso en la cabeza, o sea, quiero una chaqueta así, quiero una chaqueta así. Y bueno, me traen esos parches directamente de México. ¡Ay, qué tonto! Sí, y bueno, a veces me traen imágenes de Frida. Bueno, a mí me encanta como esta cosa como media romántica, barroco, kitsch, como de mucho brillo. Esa, por ejemplo, que tienes puesta tú, también está intervenida por ti. Está intervenida por mí. ¿Cómo funciona esto? ¿La gente llama o tú te inspiras y lo haces y lo produces? ¿Cómo funciona el tema de Laura María? Varias formas. Una, bueno, ahora por tiempo. Voy a buscar más mientras tú vas explicando. Ya, perfecto. Mira, trabajo de varias formas. Hay diseños que salen de mí porque estoy inspirada. De repente hay gente que me llama y me dice, oye, quiero esto. Muchas novias me contactan. ¡Mira! Muchas novias me contactan porque quieren como una chaqueta de jeans para su matrimonio. O cosas que les gusta. De repente, por ejemplo, hay gente que le gustan los caballos. Le hacemos un diseño, le pintamos un caballo. Hay gente que le gustan bandas de rock. Hablemos de esta que tengo acá. Esa es maravillosa. Me siento observado. Sí. Bueno, yo tengo un fetiche. Con las vírgenes de Guadalupe, con los ojos. Me encantan los ojos. Mira tú, creo que divino. Es que los ojos son la mirada del alma. Son, me encanta. Sí, los ojos son la mirada del alma. Mira esta. Mira, por ejemplo, esa es una que hice a pedido de una niña que amaba a Harry Styles. Entonces, le hicimos ese, le pintamos eso. Me gusta. Entonces, trabajamos a pedido, trabajamos, personalizamos. Y yo siempre digo que es una venta personalizada. Es una prenda, es como que es un cuadro. Es una obra de arte que tú llevas en... Mira esa intervención súper linda, así como un chaleco. Sí, sí, chaleco. Qué lindo. Bien como rockero, sí. Está súper divino. ¿Y cuánto te demoras tú en el proceso de elaboración de una de estas? Sí, depende, porque hay diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, esa que tienes ahí, si tú ves... Esa es como tu regalona. Sí, sí, esa es bien regalona y esa lleva un trabajo que lleva mucha piedrería. Sí. Ay, tiene la mina. Y eso está en proceso, sí. Qué divino. Y esa hay que coserla. Entonces, el trabajo de coser a mano lleva su tiempo. Eso es un troco. Y yo soy medio toque, entonces me gusta coserla, yo la coso. Entonces, es como... Dios mío. Y mira que hay más. Esa está en proceso también, la Virgen de Guadalupe. Esa es maravillosa por las manguitas. Y está como bomber. Sí. Está súper linda. Súper linda, sí. Está en pleno proceso esa. Oye, tiene que quedarse al final de este video porque más adelante le vamos a mostrar los trucos que esta mujer tiene con sus famosas joyitas, cómo ella lo hace para lucir siempre bien, pero además también para colaborar con el medio ambiente y hacer este match tan divino de poder como en esa sincronía, de reutilizar y de aportar también sin duda alguna a todo esto. Laura, tú en esta forma de llegar, digamos, a las personas, en la manera de decirles, oye, venga, porque tu Instagram personal es Laura... Laura Prieto de Corta. Sí, ahí está. Ese es el Instagram personal. Bueno, el que todo el mundo te sigue, que hay un millón de seguidores y que todos se aman. Pero este que es Laura María Chile, digamos que es donde ella tiene como su razón por la que ella colabora y contribuye a cuidar el medio ambiente. Totalmente. Reciclar la ropa es un temón porque muchas veces uno tiene prendas que no quiere dar, que no quiere customizar, que no tiene personalidad. Hay que saber desprenderse, John. Igual de los hombres hay que saber desprenderse de la ropa. Yo creo que sería solo prendido Ricky Martin, una cosa así no me desprendería nunca. Yo reciclaría, lo tendría guardado en el clóset forever. Un Brad Pitt, un Brad Pitt, yo los, ¿cómo es que se llama? Un básico, un básico infaltable. Un Brad Pitt, un Ricky Martin, un Bad Bunny. Ah, no, Dios mío. Esos combinan con todo, mi amor. Un Manuel Turinzo, yo, mi amor, los balsames, ¿cómo se llama eso cuando uno los deja ahí como? Lo embalsamos. Me los dejo ahí en el lini, lo pongo en lini. Lo encuadro, lo enmarco. Hay otra cosa que está muy de moda, la palabra es en inglés, pero no la voy a decir porque mi inglés es pésimo. A, B, C, D, E, E, S. Good morning, good morning. Hello, my name is Nora. You're welcome, you're welcome. Thank you very much. Pero miren, es más o menos como, hazlo tú mismo. Vamos a poner la traducción aquí en inglés ahora, la vamos a dejar acá la traducción. Como D-A. Yourself. I-Y. Agua. Eso. Bueno, una cosa sí, aquí lo voy a dejar, pero en español, que yo hablo español, mi lengua materna es la española, voy a decirles que es hazlo tú mismo. Y eso sí que es difícil porque ahí sacas tú tu estilo creativo. Totalmente, totalmente. Y uno también tiene que dejar volar esa inspiración y los instintos. Yo con las chaquetas empecé totalmente instintiva, sin saber nada. Un día fui, tenía chaquetas que no usaba, fui a una calle muy conocida acá en Santiago que venden como pinturas de ropa, que venden como pinturas de ropa, accesorios compré y empecé a pintar y empecé sola. No tomé clases, nada, y empecé haciendo, haciendo, haciendo. Eres una mujer muy, muy creativa. ¿Tú empezaste para ti o tú ya tenías como pensado hacerlo para todo el público? No, empecé, empecé primero para mí. Porque tú eres una marca registrada en Chile. Sí. Entonces no hay donde perderse ahí. Empecé, empecé para mí y bueno, empecé a mostrarlo en las redes sociales. Y la gente me empezó a decir, pero empiezo a hacerlo, empiezo a venderla. Y así empecé. Totalmente autodidacta. Perfecto. Vamos en este minuto a revisar el Instagram de Laura María. Laura María, vamos a buscarlo acá. El Instagram de Laura María, porque ahí aparecen entonces todas las chaquetas que tiene Lauri. Estamos viendo aquí todo lo que ella hace. También hice clases. Voy a volver a retomar las clases. Eso me encanta. Haces un taller también. Cuéntanos un poquito de eso mientras voy aquí buscando. Bueno, empezó la idea en la pandemia. Empezamos a vender talleres donde la gente compraba los talleres, los hacíamos online. Ojalá ahora poder empezar a hacerlos presencial. Le mandábamos todo lo que tenían que usar, las pinturas, los brillitos. Y fue una muy, muy linda experiencia. Así que me encantaría volver a hacerlo ya. Presencial. Mira qué linda esta. Maravillosa de los Rolling Stones. Sí, muy linda. Mucha gente nos pide sobre todo hombres. Esas me encantan. Bueno, ese es mi sello. El tema de las frases como poder. Ella rema en la arena sin querer. Qué maravilla. Muy power. Me encantan las frases como poderosas, rupturistas. Bueno, aparte, este emprendimiento de las chaquetas nació por una ruptura sentimental mía. Y fue como mi vuelco. Ay, es que a los ex uno le debe la vida. Empecé a sacarlo. Y fue muy bueno porque me separé y pude arrendar mi casa, ordenar mi vida. Así, gracias a las chaquetas. Qué maravilla. Mira, aquí está el curso. Aprender a reutilizar. Ahí está el curso, sí. Porque reutilizar es sacar del clóset lo de la abuelita, es apersonando de la prenda que ya tenemos tiempo que no usamos. Es también enamorarnos de lo que llega y que tú no sabes cómo puedes ocuparlo porque puedes intervenirlo y ponerle tu sello. Totalmente. O de repente una prenda que nos gusta y uno dice, o ya pasó de moda, o ya la usé mucho. Y es como, no, agarra la tijera, corta, la pinta, la tiñela, destiñela, ponle ganas. O sea, a mí me encanta eso. Ay, yo te voy a comprometer aquí porque la gente va a empezar a preguntarte, va a empezar a todo. Y así que hay que sacar nuevas colecciones de Laura María y poner eso, mejor dicho. De todas maneras. Yo espero que, bueno, ya esta es mía, yo me la robé. Me quedo con esta. Totalmente tu día, Gem. Bueno, Laura, todas las personas que vienen acá y se sientan al lado mío y vienen a nuestro podcast de Hablemos de Imagen Personal, tienen que responder a esta pregunta. Para ti, ¿qué significa la imagen personal? Guau. La imagen personal yo creo que es la manera en la cual uno se presenta al mundo. Y para mí, por lo menos para mí, es muy importante. Porque para mí, por ejemplo, el tema de cómo me visto, cómo luzco, para mí, de cierta forma, es arte. Es como la manera en la que yo me presento, donde muestro en mi vestimenta o en mi look, mi manera de ser rasgos de mi personalidad. Y creo que para mí eso es muy importante porque, lamentablemente, los seres humanos somos muy visuales. Y la primera impresión es la que cuenta. Total. Entonces, como yo vengo y me presento a un lugar o como estoy vestida, significa mucho que estoy hablando de mí sin hablar de mí. Para mí eso es la imagen personal. No sé si estoy equivocada. No, esta apreciación personal está súper válida. Hablemos de las marcas sustentables. Porque hay muchas marcas que yo creo que por campaña se suban. Sí. Dicen que son sustentables. Retail, ahora el retail se está sumando heavy. Pero yo veo mucho campaña. Yo creo que en cosas como estas, en esos emprendimientos que nacen desde el corazón y desde la visión de poder ayudar, de contribuir, desde lo que somos, sobre todo tú que eres una persona que está muy expuesta a los medios que eres influencer, que trabajas y te dedicas a esto, marcar la diferencia en esto realmente cuesta. Totalmente, no es fácil. Cuesta porque también va dirigido a un público que, digamos, está entendiéndolo recién, está estudiándolo, es cementado, entre comillas. Porque antes, por ejemplo, antes, no sé, 10 años atrás, si tú decías ropa de segunda mano, era como... Yo decía, por lo menos yo decía que era ropa de muerto. Claro. Y yo decía, no me voy a poner eso, no, no existe la posibilidad. Pero hoy día, con mis amigas reciclamos, hoy, de hecho yo soy muy, hay un término en inglés, puta, me va a tocar hablar en inglés. Es muy genderland, como dicen, es como muy unisex, digamos. Y yo ocupo muchas prendas así, entonces con mis amigas intercambiamos, o voy a lugares donde ya sé que puedo utilizar, o compro carteras que ya... ¿Me entendés? O sea, es como uno hace mucho este juego, porque también uno tiene que tener mucha conciencia de lo que tú hablabas. Uno tiene que tener mucha conciencia, aparte yo voy a volver a tocar al fast fashion, igual yo trabajo con marcas de fast fashion, les mando un saludo. Pero lo que tiene también la ropa usada o reutilizable con historia es que la calidad de la ropa de antes no es la misma que la de ahora. Los materiales, el algodón. Los materiales, la tela, el algodón son elementos mucho más nobles, o sea, algodón, algodón, lana, lana. Todo es mucho, mucho más noble que algo que tú compras en una tienda retail que te va a costar muy barato, pero lo vas a lavar dos, tres veces y esa prenda ya no va a servir. Es una cosa que... Es una cosa cíclica. Que no se puede reutilizar. Claro. No vas a poder hacerlo. Y hay pequeñas joyas que es lo que yo digo y lo voy a volver a repetir. A mí me pasa, por lo menos mucho en Chile, que el retail está tan metido que de repente uno sale y vas a un mall y ves una gráfica de una multitienda y vas al mall y observas y están cinco niñas con la misma chaqueta, con el mismo suéter que sale en la foto. Entonces, andan todos uniformados y uno pierde identidad, pierde el sello. Como que acá buscan todos parecerse unos a los otros. Lo que yo trato de hacer con mis trabajos que tengo en la moda, ya sea con mis carteras, con mis chaquetas, es marcar un sello personal. Diferenciar. Hacer que eso se diferencie y jugársela. Y además porque ahí aborras un tema importante en la asesoría de imagen y es que la tendencia es lo que está en el momento, la moda es lo que rige también el momento, pero son totalmente distintos estos temas. Entonces hay que saber ocupar dónde yo ocupo la moda, en qué lugar, cómo lo hago. Y ahí de repente hay que aprender a jugar con las prendas o darle vida. Por ejemplo, yo la chaqueta le tomo la manga. Totalmente. Me la recono un poco así, me la abro un poco hacia atrás. O sea, le voy dando vida porque realmente ya la prenda es valiosa en sí. De todas maneras. Porque es intervenida, customizada, porque es personalizada, porque hay un trabajo detrás que demora tiempo. O sea, tú con tus manos. No, y eso es maravilloso. Saber que alguien se dedicó a hacer esa prenda con amor, con dedicación, pensando también en la persona que lo iba a comprar si es a pedido o quizás pensando en la persona que lo va a comprar por inspirarte. Tiene otra connotación. Y también saber que lo vas a usar, vas a ir a un evento, a un cumpleaños, a donde tú vayas, whatever. Pero esa prenda nadie la va a tener. Exactamente. Nadie la va a tener. Es tuya. Y además, por ejemplo, en el tema de las chaquetas. A mí me pasa que yo soy muy de vestirme de negro. Es muy sencillo, muy fácil. Entonces uno con estas chaquetas tú te la pones y ya tienes el outfit armado. Y lo subes. Y lo subes, totalmente. Porque ya al verte personalizado ya marcas la diferencia, te vas a ver distinta. Y depende como uno se viste y uno dice, ya, me quiero vestir para esto. Me quiero sentir de esta forma. Hoy quiero. Y en ese juego que uno tiene cuando ya se conoce. Eso es muy importante. Totalmente. Uno logra entonces el cometido, como dicen. Claro. Y totalmente lograr tener como una identidad dentro de tu look. Exactamente. Porque qué bonito es cuando uno va por ahí y te dicen, oye, mira, qué bien combinado. O que la gente no te dice, pero mira. O ven algo de repente en una revista. Esto es muy tú. Exacto. Esto es toda tu onda. Te conocen. Como que te conocen. Te conocen perfectamente. Así como ustedes también tienen que estar aquí en este video hasta el final. Porque esta mujer que tengo a mi lado, que es sencillamente espectacular, nos va a revelar sus joyitas, los tips que ella tiene para reutilizar, para reciclar y para reducir. Y se suscriben aquí en la campanita que les voy a dejar. Aquí la campanita. Y también nos pueden seguir en nuestra página que está aquí. Y miren, miren, oh, hice como Dani. Sí, ahí está. Dime y Maze ahí nos pueden seguir. Así que, bueno. Laura, llegamos también a la otra parte creativa que tú tienes con tus carteras. Es una colección que está calentita. Recién salida del horno. En el que además Dani estuvo contigo acompañándote en el proceso de producción del styling, del maquillaje. Dani, ha sido un apoyo increíble en este proceso. Ella es un ángel, yo la amo. Sí. Exquisita. Me voy a levantar para ir a buscar las carteras. Hay algunas. Están como una cuadra, están lejísimas. Sí, están súper lejos. Miren, llegué con el viejito pacuero. Me encanta. Hablemos de esto, Laura. ¿Y cómo nace esta creación de carteras? ¿En qué te inspiraste? Vio mucho color, que en Chile no hay. Mucho color, mucho color. Bueno, como te digo, yo siempre cuando diseño, tanto sea en las chaquetas como en las carteras, yo siempre parto de mí, muy ególatra. Pero digo, ¿cómo me quiero vestir y cómo me quiero expresar y cómo quiero mostrar mis looks? Y generalmente yo soy una mujer que hace mil cosas en el día, entonces generalmente me he visto muy neutra, como con tonos negros, jeans, blanco. Y siempre trato de elevar los looks con las chaquetas o con las carteras. Y me encanta jugar con los colores, me encanta romper el esquema. Mira, que no hay en qué combinar. Esa es una maravilla. Como dice María Ángel de nuestro equipo, que es cookie. ¿Qué cookie? ¿Qué cookie o kuchuki? No sé. Pero bueno, ella hizo una cosa así cuando va algo lindo. Dice así María Ángel. Bueno, y esa cartera está hecha muy inteligente porque, mira, pasa. ¿Por qué va el marido? Viene con marido incluido. No, viene con un cheque de un millón de dólares. Ay, esa cartera es muy inteligente. No, no, no. Se agotó. Esta cartera tiene, a ver, déjame ver, sí, acá lo tengo. Mira. Mira. Esta cartera tú la puedes usar de varias formas. Ya. ¿Ya? ¿Me puedo parar? Pero por supuesto, estás en tu casa. Permiso. Mira, voy a sacarme un poco la chaqueta para mujer. Eso. Mira qué espectáculo de mujer me acompaña. Me siento en Miss Universo. Dios mío. Mira, esta tú la puedes usar como riñonera, como cinturón. Trae esta villa, ¿cachai? Para la gente que le gusta andar más cómoda o las mamás que tienen hijos y andan con todos los niños colgando bolsos y todo el sol. La puedes usar así. ¿Ya? Genial. Súper. Y si no, me voy a volver a sentar. Eso. Trae. Que aplica hasta Luna. Trae este tirante. Ah, como bandolera. Sí. Entonces, lo puedes usar como cartera. Así. Entonces, estás comprando una cartera que equivale a tres carteras. ¿Me entiendes? Sí. Voy a sacarle esto. Pero qué bien pensada. Es muy funcional. Esa es la palabra. Muy funcional, muy cómoda. Vienen varios colores. Está la negra también, que es muy elegante. Ya. Ya. Esta la puedo usar así, colgadita, como una cartera. Un cruzadito. Ya. Y si no, la puedo usar, que a mí es de la forma que más me gusta. ¿Cómo es? Mostrada. No sé. Creo que le dicen como crossbody, bandolera. Ah, sí. Bandolera. Sí, sí, sí. Es full tendencia. Full, full tendencia. Bueno. Ahí. Eso. Agarrar la guilla. Pa, pa, pa. Y te la pones así. Guau. Se ve estéticamente bonito. Se ve muy linda. La puedes usar también en la espalda. ¿Cómo haces con los colores? ¿Cómo hago con los colores? ¿En qué te inspiras para los colores? Así como que. Bueno, yo soy, amo los colores. Ya, sí. Me fascina. Es una mochila morral. Me encantan los colores también. Bueno, yo también soy muy matea para trabajar. También cuando me invitaron a hacer esta colección, estudié que se venían los colores a full. Al principio iba a llegar esta colección para el invierno, pero después, bueno, con los problemas de la pandemia y todo, se atrasó un poco. Pero bueno, ahora que llega la primavera para jugársela con los colores. No importa la estación que sea. No, hay que ponerle vida. Las reglas están para romperlas, o sea. Sí, una vez uno sepa la regla, puede romperla. Claro. Totalmente. Me encanta, me encanta que podamos jugar con los colores. Y los colores están para usarlos. Eso. O sea, yo amo los colores. A mí me fascina. También. Y de repente, si no nos atreemos a combinar en nuestras prendas, usémoslo con los accesorios, con los abrigos, con los pañuelos. Démosle el toque al color. Démosle el toque. Es como, bueno, todos saben que estamos en Chile, donde están las cortas estaciones, donde el invierno es atroz. Claro, y la gente como que les dice invierno y todos vestidos de café. Todos vestidos de bordeo, azul, negro, verde oscuro. Y sabes, Laura, que una cartera con un color, tú te dices en un total look, digamos, esto te da la ofi un realce impresionante porque te vas a ver distinto justamente marcando tu sello personal. Claro. Obviamente no podemos obligar a todos a que acomoden los colores, pero sí podemos invitar a la gente a que incorporen colores su outfit. Bueno, en esta colección hay carteras de muchos colores, hay carteras negras, carteras color crema, hay de todo. Ese azul, que es como un azul baby. Ese azul, sí, me encanta. Es un baby. Es uno de mis colores favoritos. Y esa es como la versión más chiquita de esa. No, es la misma. Es la misma. Es la misma, lo que pasa es que está como, hay que, pero es la misma, exactamente la misma. Ah, sí, es la misma, sí, sí, sí. Pero en distinto color. Perfecto. Y tiene la misma modalidad y todo. Así que. Ya, cuéntame, cuéntame de estas que yo, yo ya te recibo estas. Y esta tiene muchas enamoradas. Sí. Enamoradas. Esta me encanta. Y me gusta porque esas pueden ser unisex. Son unisex, sí, son unisex, las mochizas. O sea, mis carteras no tienen género. Me encanta, me encanta. Las que quieran usarlas usen. Yo no digo no, yo diseño para las mujeres. No, yo diseño para todos. Para todos. Pero de verdad, hay carteras, por ejemplo, esa mochila sirve para una mujer, para un hombre, está negra también. ¿Está verde? En colores crema. Sí. Preciosa, me gusta este color. Y sirve para los niños, para los adultos, ¿cachai? La idea es que lo usen todos, ¿no? Al que le guste, que lo use. Al que le guste, que lo use. Exactamente. Totalmente. Y está bueno. Al que le gusta, que se lo ponga. Yo soy fan de esta, la uso, se nota que tiene uso. Sí. Porque es muy grande, sirve también, trae un, bueno, acá están mis cosas, pero sirve para poner el computador, las cosas, ¿cachai? Por ejemplo, una amiga que fue mamá hace poco, también se la regalé, porque sirve para poner las cosas de su bebé. De la guagua, de la bebé, sí. Y todo, ¿cachai? Y es maravillosa. Viene en cuatro colores, en este, en fucsia, en naranjo y en negro. Muy bien. Y bueno, también viene, también viene con su corredita, que yo no la he usado. Ah, está nuevita. Es que esa colección tiene, ¿cuánto tiene colección? ¿Un mes, no? Menos. Sí, no, dos semanas. Dos semanas, sí, po. Dos semanas. Y acá su corredita, que tú lo pones ahí y también lo puedes colgar. Y esta es como muy noche. Esa es muy noche. Las cadenitas. Muy noche y muy día. A mí también me gusta para usar una línea. Sí, porque igual ahora uno puede usar el plateado, el plateado de día y el dorado igual. Entonces, se ve súper genial. Sí. Esta es una cartera que ahora que, sobre todo que viene la primavera, tú la puedes usar, por ejemplo, para salir en el día con un vestidito, floreadito, color, y también la puedes usar en la noche perfectamente. Me encanta. Me encanta. Y la puedes usar así. A mí me gusta más usarla así, colérmela aquí. Me gusta usarla también como cartera. Y si no, si tienes como un evento y quieres darle como un toque más elegante, puedes agarrar las correas. ¿Y guardarlas? Guardarlas. Ah, mira. Ah, no. Pero es que estamos... Y queda como clutch. Como clutch. Wow. Entonces, son carteras que tienen miles de usos. Tú lo puedes usar, las puedes ir funcionando de acuerdo a tu día. Puedes ir jugando con ellas. Jugando con ellas. Totalmente funcional. Ahí sí, igual me inspiré mucho en las mujeres, porque las mujeres últimamente somos muy superpoderosas. Muy power. Y las hacemos todas. Salimos temprano de la casa. Son mamás, empresarias. Trabajamos. ¿Cómo lo hacen? Somos pololas. Somos amigas. Entonces, esto está hecho para una mujer que sale temprano de la casa y quiere verse bella, hermosa, y sigue su día hasta la noche. Yo me levanto a las siete y media de la mañana y yo no tengo hijos ni nada de esas cosas. Y yo digo, ¿cómo hacen las mamás? ¿Cómo hacen las esposas? Para hacer todo al tiempo. O sea, tú eres mamá de una hija preciosa. De una hija maravillosa. Que parecen hermanas. Que tiene 17 años. Pero además trabajas todo el tiempo. Estás siempre creando. Tienes Laura María. Estás en la televisión. Yo no sé cómo le haces. Tengo cuatro mascotas. Dios, ¿verdad? ¿Hay un gato y tres perros? ¿O cómo es la cosa? Una gatita y tres perros. Yo no sé cómo le haces. O sea, de verdad. No entiendo cómo hiciste todo esto. Claro. Y más encima, tratamos de tener vida amorosa. Pero no, está difícil. Está difícil hacerse el tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No, siempre hay tiempo. El problema es que hay algo que valga la pena. Es que ahí los hombres se pueden customizar, Laura. Ese es el problema. Si se pudieran customizar los hombres. ¿Usted se imagina si pudiéramos intervenir a un hombre? ¿Intervenir a un hombre? Sí. Bueno, los sugar daddy lo hacían con la niña también. Oye, ¿viste que Chile salió en la lista del sugar daddy número uno en Latinoamérica? Pero yo últimamente, no sé, cuando era más chica me gustaban más los sugar. Ahora no. ¿Me gustan como de mi edad o menores? Ya. O sea, ¿soy como sugar mommy? No, broma. Son bromas. No me escuchen. Hablemos de moda. Hablemos de moda en estilo personal, por favor. Bueno, se vienen más chaquetas en ese proceso de reutilizar. Sí, por lo menos yo compro una chaqueta y te digo, ya, tengo esta en denim y quiero hacerle esto, te la llevo. Y tú la intervienes. Exacto, me la pueden llegar a mi taller, ahí la intervienes. Vamos a dejar aquí justamente el Instagram de, ¿yo soy Laura María? No, Laura María Chile. Laura María Chile, eso es, ahí está. Mira, nosotros trabajamos en distintas modalidades. Uno es que tú me digas, ¿sabes qué, Lauri? Tengo esta chaqueta de jeans que hace tiempo que no la uso, le quiero dar un refresh, me gustan mis inspiraciones, es esto, tal banda, tal diseñador y nosotros hacemos algo, una inspiración en eso. Lo otro es también que trabajamos, nosotras tenemos nuestras chaquetas y te las personalizamos. Ah, como por colecciones. Para ti también. Sí, exactamente. O sea, te damos todo tipo de soluciones. Me encanta, para todos hay definitivamente entonces. Recuerden que en ese proceso es importante entonces las tres R, reducir, reutilizar y reciclar. Qué rico la estamos pasando, ya estamos entrando en nuestro último bloque de ese podcast, Lauri, qué maravilla poder tenerte acá y poder contar contigo como invitada especial además, pero también decirle a la gente en casa que se está animando, que vayan al club, se lo revisen, saquen la prenda, reutilicen, miren que pueden intervenir y pónganle su sello. Síganos en Instagram de la escuela, aquí lo voy a dejar y para los que están escuchando pueden buscarnos en arroba escuela Dien y Maze. También nos pueden seguir en theaimage.cl, que es nuestra página oficial. Laura, qué rico tenerte acá, ya estamos entrando en nuestro último bloque y llegó el momento, el cahuín, el chisme. Chisme, chisme. A la gente le encanta el chisme. Bueno, tú sabes, tú más que nadie sabes esto porque la gente en redes sociales sí que es chismosa. Vamos a ver en la cartera de Laura Prieto qué es lo que hay, señores, esto en Chile ha pasado pocas veces, que se ha metido en tu cartera, pocas veces. Sí, pocos. Pocas veces. A ver, pásenme la cartera de Laura, por favor. Y ella fiel a su marca, mira qué belleza. Obvio, obvio. Aparte me encanta esta colección porque tengo tantos colores. ¿Te gusta el negro, Lauri? Me encanta. Sí, es que el negro combina con todo. El negro me encanta. Me fascinan los negros en la ropa y en los hombres. Ay, Dios mío, mejor dicho. Bueno, vamos a ver qué tengo porque hice mi cartera muy temprano corriendo. Ok, a ver, muéstrame. ¿Qué hay? A ver. Esto no, no, mentira. Bueno, tengo mi monedero. Ah, pero por favor, qué lindo color. También es de lilas. Ay, sí, ya veo. Maravilloso. Y bueno, lo que tengo básicamente son, bueno, las llaves del auto. Ya. Mascarilla porque esa es la tendencia. Uy, pero el llavero es gigante. Sí, ¿sabes por qué es gigante? Porque se me pierden las llaves todo el rato. No te puedo creer. Se me pierden las llaves todo el rato, así que tengo que tenerlas con llavero grande. Y mi hija siempre me reta, mamá, ponte. Y después tengo todo lo que es belleza. El protector de labios. Hay un aquafor para los labios. Tenemos el mismo. Labiales. Ya. Para las cejas, puro maquillaje. Cejas, tapa ojeras. Lipogloss, delineador. Protector solar. Eso. Esto es muy importante, gente. No solo cuando haya sol, no solo cuando es verano. El secreto de la juventud es esto. Bueno, no vamos a mostrar la marca porque no somos auspiciadores, pero si usted quiere cuidar su piel, protector solar, y cada dos, tres horas usted se lo va reponiendo y así va a tener una piel preciosa. Ay, me gustó esa palabra, reponer. Cotitas para los ojos. Ay, cuando se irritan, sí. Y eso. Dios mío, ahí está. Pasó la prueba, Laura. Muy bien. Kuki la cartera, me gusta. Me encanta. Y combina con todo. Y la puedes jugar como mostrarse ahorita con todo eso. Y podemos jugar con distintos estilos y ahí la vamos acomodando. Ahí te levanta el aufe y todas esas cosas, mejor dicho. Total. Oye, yo soy muy Mateo y te vi por ahí en una entrevista que dijiste, y ahora lo dijimos de hecho acá en el podcast al principio, que el tema de la customización, de justamente intervenir todas las chaquetas, fue para ti una terapia. Cuéntanos de eso. Sí, para mí fue una terapia que acababa de terminar una relación muy, muy larga. O sea, estaba ya, claro, estaba como en el peor momento hasta que lo terminé. Y de verdad que fue para mí un reencontrarme, un reinventarme. Y la verdad que también, porque yo estaba con un periodo súper de crisis, había cumplido como 30 años por ahí. No sabía mucho qué quería hacer de mi vida. Y no sé, como que esta reinversión, por así decirlo, salió como de la nada. Como la luz, así. Y me encontré como que dije, ya, este es como mi lugar en el mundo. Me gusta, fui reconocida también, porque también con la gente que trabaja en lo que yo trabajo, existe un prejuicio muy fuerte. Yo he escuchado gente que me ha pelado de decirme, no sé, que yo tenía que estudiar una carrera y no sabían que yo había estudiado teatro, que había hecho un montón de cosas. Como que casi más era la niña bonita. O mucha gente que cuando uno conversa me dicen, ay, pero yo pensé que eras más tonta. O me sorprendiste y es como, ¿por qué te dejas influenciar por mi aspecto físico? Eso pasa mucho. Y la verdad que sentí mucho, primero que me reconocí a mí en el mundo y dije, wow, me di cuenta de las capacidades que tenía como mujer, como artista. Y me encanta porque tú eres tú y se radices, soy persona. Sí. Eso es muy lindo. Es muy lindo. Y además, como que también me dio un lugar en el mundo. Como que la gente que antes me criticaba me decía, wow, me encanta cómo haces tus chaquetas, me encanta lo que estás haciendo. Y la verdad que me sirvió mucho para validarme a mí y validarme en el mundo. Fue un nuevo emprendimiento. Y creo que desde las chaquetas vino todo lo demás, las carteras, que también estudia asesoría en imagen. Eso, por supuesto. Y todo eso me... Aquí en Dien también vino ella a hacer un curso con nosotros. La tuvimos a Lunda. Sí, sí. Quiero seguir estudiando aquí. Matea, aquí eres bien. Es que estás en tu casa. Uno aprende mucho. Tú ya eres parte de la nómina. Es maravilloso. O sea, de verdad, no es por tirar, como se dice en Chile, no es por tirar el chivo. Pero de verdad que acá, bueno, John, la Ceci, la Dani, son gente muy dulce, muy tierna. Y además uno aprende un montón. La escuela es hermosa, cómoda, céntrica. Así que me encanta. Ustedes pueden tomar cualquier curso, asesoría, como ya les he indicado al principio, en nuestra página de internet, www.theaimemails.cl. O también pueden entrar a nuestro Instagram, que es Escuela The Aim Image. Y allí ustedes pueden pichar el botoncito donde está WhatsApp o el link que aparece ahí y van inmediatamente con nuestras vendedoras. Pueden tomar servicios para ustedes como personas naturales, como ustedes quieran. O también se pueden preparar como futuros asesores de imagen por los mejores. Aquí estaremos siempre dispuestos para ustedes, Daniela Mateluna, Cecilia y Pablo, o por supuesto yo, John López. Ahí les voy a dejar mi Instagram, John López, asesor de imagen. Si tienen cualquier duda, déjenla aquí también en comentarios. Y ahora sí, antes de finalizar nuestro podcast, quiero que le digamos a la gente la joya. Los tips de Laura Prieto, en los que ella hace para reutilizar sus prendas. ¿Qué es lo que tienes en cuenta? ¿Cómo lo haces? Todo eso. Cuéntanos. Bueno, muy intuitivo, muy intuitivo, pero a ver, para hacer lo que yo hago de chaquetas es súper importante, por ejemplo. Primero, empezar con una chaqueta de jeans, porque la tela de jeans es muy noble y es muy buena para pintar y todo. Aguanta todo. Claro, empiecen a trabajar, empiecen a experimentar con prendas que ustedes saben que si metí la pata, me equivoqué, no importa. Tienen que tener pinturas para tela, accesorios, botones, lo que encuentran en la casa. O sea, la idea es trabajar con lo que uno tiene, botones, prendedores que ya no sirvan. Hilo, aguja y empiecen a jugar y que la magia pase. Si tienen poleras, ponte tú, remeras, tijeras, empiecen a tijeretear, pinten, experimenten. Jueguen, jueguen. Jueguen, experimenten. Dejen que su imaginación vaya al más allá. Y las personas que no son tan creativas, digan, porque no todos somos tan creativos. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho cortar y pintar, a mí no me gusta. Entonces, por ejemplo, venimos y te buscamos en Laura María Chile. Y ahí tú también vas a ofrecer cursos en el que la gente hizo online. Entonces es fácil. Sí, facilísimo. No tienen que transportarse ni nada de eso. Señoras y señores, yo estoy muy feliz de que nos acompañen en este nuevo podcast, en este nuevo capítulo. Desde aquí, desde la Escuela D.N., con todo este equipo maravilloso para quien pida un fuerte aplauso. Porque son lo máximo. Sin ellos esto no sería posible. Y, por supuesto, otro aplauso para nuestra invitada de hoy, Laura Pieto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Laura. Eres encantadora. Muchos más éxitos para ti. Estoy muy feliz de conocerte. De verdad que eres encantadora. Y qué bueno que esto nos permita también conocer gente como tú. Que como ves en las redes, ves en persona, que tienes esa aura tan bonita y que además eres muy talentosa. Y, mejor aún, que estás siempre en pro de ayudar y aportar, desde lo que tú eres, a la moda, a la sociedad de imagen y, por supuesto, al medio ambiente. Con este beso, les digo muchas gracias. Y a ti, gracias. Gracias, John, por la invitación. Y, bueno, gracias a ustedes por mirar este podcast. También me pueden seguir a mí en mis redes sociales, arrobalauraprieto, me corta. Y ahí pueden ver todos los contenidos, todas las cosas que hago. Exactamente. Chao para todos y que tengan una feliz resto de tarde. Chao. Chao. Chao.